Desde las 4 de la mañana, los puertocruzanos hicieron grandes filas a las afueras del Limpiatodo, ubicado en la calle Sucre del municipio Sotillo, para adquirir este producto. Es horrible, mandan a uno a hacer la cola, después lo mandan para acá atrás, así están. ¿Cómo es el trato de las policías de Sotillo con ustedes? Aquí, a mí no me han tratado mal, me han tratado bien. No están mandando a hacer la cola para poder comprar la leche, pero lo que tenemos, tienen que darle prioridad a lo que tiene el niño, para no ganarnos esa cola hasta allá atrás. Señora, ¿cuánto tiempo tiene haciendo la cola más o menos? Como media hora, yo veo, como media hora, pero hay más que tienen más. ¿Qué leche están vendiendo? Dos, mija. ¿Qué precio? 110. Que aquí se viene uno temprano, y los que estamos más tempranos aquí nunca pasan, pasan solo que se colean. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 4 de la mañana. ¿Qué están vendiendo? Leche, compota, azúcar. ¿Y tienes pensado pasar? ¿Crees que puedas pasar? Ojalá, y Dios quiere. Estoy pegado por allá. Mira el muño de gente que está aquí. Llegaron tarde, y estamos primero ellos adelante que nosotros, que llegamos temprano. Por su parte, el gerente de comercialización de este establecimiento, informó que no tienen un día estipulado para recibir productos de primera necesidad. Esto es la leche previo, que es lo que tiene más alborotada a la gente. El resto de los productos, hay en menor cantidad, pero constantemente están llegando, como la compota, desinfectante, detergente, pero realmente el desorden de hoy es por la leche previo que tenemos ahorita. ¿Cuántas unidades le pueden llegar? Hoy nos llegaron 300 cajas, cada caja trae 12 leches, estamos hablando como de 3.600 leches previos, que estamos vendiendo dos, buscando la manera que alcance la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, se armó el desorden y estamos tratando de controlar. Para finalizar, el gerente de comercialización anunció que le informan a los órganos de seguridad con un día de anticipación de la venta de estos productos, para así evitar situaciones irregulares en este comercio. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.